Bueno, la Escuela Municipal de Arte cumple 10 años, la EMAE cumple 10 años y va a celebrarlo con diferentes actividades en el resto del año. Una de esas actividades con las que va a comenzar a celebrar estos 10 años es una obra de teatro unipersonal que va a hacer César Maldonado que ya nos va a contar, porque está aquí con nosotros, sobre el daño que causa el tabaco. ¿Cómo estás César? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien. Sí, la querida EMAE, como decimos nosotros, de la cual soy egresado, de la primera corte, del primer grupo. Hace 10 años inicié mi formación en esta querida escuela junto a Valeria Díaz, que hoy es asistente en esta obra, también actriz, dramaturga, Rafaelina, una artista de proyección. Y bueno, con la dirección de Marcelo Alassino, del chelo, que también fuera un poco el ideólogo y el primer director también de la EMAE. Estamos poniendo en la sala C, en el complejo del viejo mercado, esta obra que nació el año pasado, nació en el 2023, está cumpliendo un año, en febrero del 2023 estábamos con los primeros ensayos. Y bueno, nos parecía hermoso poder presentarla en esta sala donde tanto compartimos, donde de hecho nos gestamos como equipo y bueno, hoy estamos ya atravesando esta aventura de poder exponer este clásico, un clásico que tiene muchísimos años, de Anton Chekhov, dramaturgo ruso, pero sin embargo absolutamente vigente. Sobre el daño que causa el tabaco es una obra absoluta, absolutamente vigente. Bueno, hace un año que la presentaron por primera vez y ahora en el comienzo de los festejos de los 10 años de la EMAE, también algo importante que va a pasar con esta obra. Contanos un poco de qué trata. ¿De qué trata? Bueno, sobre el daño que causa el tabaco es un intento de conferencia que el personaje, Iván Ivanovich, tiene que dar y luego en el desarrollo de la misma se empieza desde la palabra a desnudar el interior de este personaje que podríamos decir que porta un cascarón social sobre los mandatos que creemos, que él cree, que la sociedad le demanda como hombre, como jefe de familia y bueno, y ahí empieza a transcurrir esto que te contaba, que sobre el daño que causa el tabaco el título es una excusa para encontrarnos y Chekhov lo que propone desde su dramaturgia en todas sus obras es este encuentro que lejos de ser un reflejo, muchas veces dicen el teatro es un reflejo de la sociedad, Chekhov viene a romper ese reflejo a martillazos. Nos vamos a encontrar en un encuentro muy íntimo, la obra está pensada, ha sido diseñada para una platea de no más de 60 personas donde la primera fila está a escasos metro y medio, dos metros del personaje. O sea, relación con el público. Total, totalmente. ¿Edades de las personas que pueden ver la obra? Mirá, la pensamos para adolescentes y adultos, la verdad que la pensamos está diseñada para un público adolescente y adultos, pero también nos han ido a ver niños de 11 años y la han entendido y la han disfrutado, de hecho en los primeros ensayos mis primeros espectadores eran dos niños del espacio, de la chica que no sabría, y ellos estaban ahí también viendo crecer, viendo cómo se desarrollaba y la verdad que digo, también la han podido disfrutar. Es una comedia dramática, una comedia negra podríamos decir, entonces por eso, digamos, invito a adolescentes y adultos. Pero no por esto, como te digo, acompañado de un adulto o un niño de 10, 12 puede participar bárbaramente. César, ya vamos a ir con las fechas y el tema de las entradas y todos. ¿Qué significa el teatro para vos? El teatro para mí en un momento, de hecho la EMAE, para mí fue un punto de fuga, un punto de fuga, y en gran parte de mi vida puedo decir que es un anclaje, para mí es salvación el teatro, así, creo que lo puedo definir con eso. En el momento que llega el teatro a mi vida, hace 10 años atrás, bueno, con distintas búsquedas, siempre desde lo laboral, lo familiar, con distintas cosas, pero bueno, en esa búsqueda encuentro, encuentro esto, yo ya hago teatro como profe, siempre para otros. Claro. En diciembre se van a cumplir 20 años de mi primera obra como director de un elenco de adultos con discapacidad, fue El Principito, me acuerdo, de hecho la presenté en La Máscara, donde nace también sobre el daño que causa el tabaco. Perdón que te interrumpa, el otro día estuve con chicos, que ya vamos a traer material para presentar, pero estuve con los chicos de FAD, del Centro de Día, y me contaban que están comenzando también con las clases de teatro y muy entusiasmado ellos también con esto que quizás en otro momento de la vida hubiera sido imposible, ¿no? Que chicos con discapacidad puedan hacer esta actividad y puedan realizar teatro. Bueno, vos nos estás llevando adelante. Sí, sí, sí. Y bueno, también resaltar esto, que el espacio también está dentro de la EMAE, ¿sí? Es un taller vocacional, pero dentro de la Escuela Municipal de Teatro. Que, digo, está bueno resaltar lo que lo resalte, que no pase desapercibido, porque es una decisión, una decisión que también desde la creación de la EMAE, junto con Chelo, sentados en aquel momento en la Secretaría de Cultura, diseñamos en un escritorio juntos, y me acuerdo que desde el momento, que surgió, estábamos pensando cómo se le daba forma, nombre, y junto con Marcelo dijimos que sea así desde hoy y para siempre. Que hoy, casualmente, tengo el honor de ser el profe, pero que mañana pase César y el taller siga estando. Y bueno, la verdad que, bueno, el taller EMAE cumple también 10 años desde la creación. El taller vocacional para adultos, adolescentes y adultos con discapacidad. Entonces, la verdad que a la EMAE, a la Escuela Municipal de Teatro, la amo. Si vos me preguntás, es como mi segunda casa. Sí, sí, sí. La Habito es un lugar habitable. Y sorprendentemente es un lugar que, gracias al Festival de Teatro, por ejemplo, se conoce esa sala, pero la gente queda asombrada, queda maravillada de lo que es el espacio, porque no tiene nada que envidiarle a ninguna sala ni local. Incluso artistas que han venido de otros lugares nos dicen que no tiene nada que envidiarle a ninguna sala de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario. Entonces, también la invitación, más allá de que la excusa es la obra, también para que conozcan. Sí, 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 totalmente. Bueno, sí, esta obra que es sobre el daño que causa el tabaco en la EMAE, entonces, ¿qué se va a realizar? Va a haber dos funciones. Dos funciones, dos únicas funciones, porque estamos empezando con la gira provincial. ¡Ay, qué bien! Sí, 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 venimos muy contentos. Así que, bueno, dos únicas funciones, domingo 14 y domingo 21, en la sala C del Complejo del Viejo Mercado, Planta Alta, y las dos funciones a las 19 horas. Domingo 19 horas, bueno, eso, un hermoso plan para, bueno, ver teatro, teatro hecho por Rafaelinos, producido por Rafaelinos. Así que, bueno, esto de apoyar, ¿no? Apoyar el arte independiente, bueno, como hacen ustedes, los medios de comunicación, que siempre está bueno también agradecer, que hacen de nexo para que, bueno, podamos acercarnos a más personas, a más vecinos, a más amigos, amigas, que, bueno, esperamos que se sumen. Seguro, seguro que así va a ser. ¿Sos payamédico también? Sí, soy payamédico. ¿Están abiertas las inscripciones o ya no? No, no, no. El grupo ya está en formación. Bueno, dentro de muy poco van a estar también ellos habitando esta hermosa ciudad. Bueno, contanos un poco, vamos a contarle un poco a la gente de qué se trata esta profesión, vamos a decir, que es ser payamédico. Ser payamédicos, siempre lo resumo en esto, es llevar la solidaridad, que para mí es la materia tangible del amor. Básicamente nuestro lema es ese, creemos, y es mi filosofía de vida también, que con amor se puede un mundo mejor. Visitamos el hospital Jaime Ferré, tanto en clínica para adultos como en pediatría. Visitamos a los nonos en situación de hogar. Tenemos dispositivos como Paya Escuela, donde hacemos prevención, que también me gusta siempre contar que Payamédicos ya hacía muchísimos años, hacía desde el 2004, 2008, que venía diciendo sobre la importancia del lavado de manos. Tenemos una canción con una coreografía que ha sido aprobada y destacada por la Organización Mundial de la Salud. ¡Qué bien! Y venimos haciendo esto en la escuela muchísimo tiempo antes de que aparezca el COVID, donde todos empezamos a ver los pasos correctos para el lavado de manos. Y bueno, y esto, ¿no? Haciendo también prevención desde la infancia. Trabajamos con el personal de salud desde odontología, haciendo campañas para el correcto cepillado de dientes junto a ellos. Y bueno, la labor en Rafaela también ha sido reconocida por el Consejo Municipal, por el Senado de... Es una labor hermosa, hermosa. Bueno, me alegro... ¿Se puede invitar a los Payamédicos a un cumpleaños? ¿Se puede invitar a los Payamédicos a un cumpleaños? Nos preguntan desde afuera qué los televidentes están preguntando. Mira, no es la función, no es la función porque Payamédicos es reconocida como una terapia complementaria en el sistema de salud. No es la función, pero digo... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Quizá vamos, ¿eh? Si hay torta y hay fiesta. Sí, digo, no es la función, pero creo que hemos ido a algún cumpleaños, sí. De hecho, hay un dispositivo que es Payamédicos a domicilio, que bueno, antes escuchaba la historia de Nirvana, de otros amiguitos que están en esta situación que podríamos llamar de domicilio hospitalaria, de procesos de recuperación prolongadas, donde se los visita también a estos niños, a estas niñas. Y bueno, imagínate la sorpresa de ellos, porque esto se arma con los papis, con las mamis. Y bueno, en un día y horario estipulado, vienen, te tocan el timbre y de sorpresa vienen tres Payamédicos a jugar una tarde con vos. Me encanta, me encanta. Gracias por eso. Gracias a ustedes por llevar con tanto cariño, con tanto amor, esa profesión. Saludos que te mandan César. Grande César, dicen saludos de Susana Villarruel. Ay, muchas gracias. La gente que está mandando saludos para vos, para tu talento también, que eso lo demostrás día a día. Vos en tus redes sociales subís información de todas estas cuestiones que estuvimos hablando. ¿Cómo son? Sí, sí, nuestras redes sociales, bueno, puntualmente la obra, a las redes Valeria Díaz, es así, Valeria Díaz, de Marcelo Alacino. Bueno, y mis redes en Instagram es nada más la de los Napia. La de César Maldonado voló en algún momento, pasó algo. Así que quedó la de los Napia y Rafaela. Ahí también por mensajito o comentario en la historia nos estamos comunicando para la reserva de entradas. Y bueno, y ahí, y si no en mi Facebook, que también todavía hay un montón de gente que lo usa, César Maldonado, ahí. Y mi teléfono, que es absolutamente público también, es 3492-240797. A mi CEL también, casi te diría, las 24 horas me pueden mandar un mensaje y en algún momento estamos comunicando. Gracias, César, por venir, gracias por compartirnos esta información. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, César Maldonado, entonces con nosotros en esta mañana, invitando a esta obra sobre el daño que causa el tabaco. Bueno, aprovechen, aprovechen este domingo y el próximo también, domingo 14 y domingo 21, porque ya lo dijo César, gira provincial. Así que aprovechen ahora y vayan a esta obra que, bueno, está teniendo mucho éxito. Así que les deseamos también nosotros todos los éxitos para los actores y todo el equipo que conforma, bueno, esta obra de teatro.